Desde la sala de redacción de El Reportero Honduras, este es un resumen de noticias. El Reportero Honduras A través de Radio Valle en Choluteca, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Comenzamos. Miles de mizquitos con lágrimas en sus ojos y compungidos por lo que consideran una enorme pérdida, salieron a la calle para recibir el cuerpo sin vida de la infortunada exdiputada liberal por ese departamento, Carolina Echeverría Jailov. La ex parlamentaria, quien aspiraba nuevamente a una curul en el Congreso Nacional, falleció el domingo anterior a las 7.30 de la noche en su residencia en la capitalina colonia Lomas del Mayab, cuando sujetos vestidos de médico que lograron ingresar a la vivienda, bajo el engaño, dispararon contra su humanidad, dejando con heridas de bala a su esposo, el ex coronel y abogado, Andrés Wilfredo Urtecho Llamborde. El cadáver de la ahora oxisa Echeverría Jailov arribó este martes a la pista aérea de Puerto Lempira en una aeronave comercial, donde familiares, amigos y simpatizantes se aglomeraron para presenciar y acompañar el féretro con sus restos hasta la sede del Partido Liberal de ese municipio, donde permanecería por el tiempo de una hora. Luego de su rápida estancia en ese sector, el cuerpo de la lideresa considerada por sus coterráneos como la madre de los misquitos sería trasladada a Cauquira, su tierra natal, donde podrá descansar en paz. Para los misquitos, la muerte de Carolina Echeverría podría estar vinculada con un acto premeditado para quitarla del camino, ya que consideran que tenía asegurado el triunfo para convertirse con amplia mayoría en diputada por ese departamento en la corriente política del candidato presidencial Gianni Rosenthal Hidalgo. Carolina Echeverría tenía planificada una gira en los próximos días por todos los municipios de ese sector. Sin embargo, la muerte le impidió reunirse con sus queridos misquitos. Y siempre en el campo nacional, la zozobra prevalece este martes entre los pobladores de diferentes sectores del territorio hondureño debido a las intensas balaceras protagonizadas supuestamente por integrantes de la Mara Salvatrucha en protesta por las constantes capturas de altos jefes de dichas estructuras. Armas de alto poder se escucharon y se hicieron visibles a través de videos caseros en los que se podría observar la quema de pirotecnia que se confundía con las ráfagas. Las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, tronaron mientras las autoridades policiales aseguraban que continuarían con los operativos para desintegrar dichas organizaciones criminales que asolan y perturban la paz de la ciudadanía. En Tegucigalpa se reportó balaceras en el sector 1 de la colonia Villanueva, al oriente de la capital. La Estanzuela, Colonia 23 de Julio, El Reparto, La Travesía, mientras que en San Pedro Sula, en el barrio Cabañas, El Ocotillo, Zapotal y la Colonia Satélite. Y en atención a la incidencia delictiva que se ha venido registrando en diferentes zonas de la ciudad y donde la misma se le atribuye a miembros activos de organizaciones criminales, desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se reforzó los trabajos de inteligencia e investigación con los cuales se busca dar captura a los responsables de hechos violentos. Esto ha permitido que hace unos instantes en la colonia Cataluña, la cual se ubica en el kilómetro 7 de la carretera que de la capital conduce hacia el departamento de Olancho, en este sector se le diera captura a cuatro miembros activos de la Mara Salvatrucha, quienes, según las investigaciones, eran los responsables de varios hechos violentos que se venían registrando en la ciudad, esto mediante la venta de drogas y las actividades relacionadas al sicariato que venían ejerciendo. Un incendio se registró hoy en una planta térmica propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en las cercanías de la colonia Las Brisas, cerca de Chiminique, en esta capital hondureña. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego que pudo extenderse a otras propiedades adyacentes, pero la acción inmediata de los bomberos logró controlar el incidente. Y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, manifestó este día que a partir del mes de agosto estarán ingresando de forma mensual casi un millón de vacunas contra la COVID-19 al país. A partir del mes de agosto, este país va a tener una entrega de no menos de un millón mensual de vacunas, así es que prepárense y vamos vacunándonos todos los que quedamos, dijo Flores. La funcionaria detalló que para 7 millones de hondureños que la Secretaría de Salud ha programado para vacunar, ya se tienen negociadas estas dosis. Las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre llaman a los usuarios y transportistas del servicio público en todas sus modalidades a no descuidar las medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios de la COVID-19. De igual forma, piden a los empresarios del rubro a mantener el control y cumplir con el protocolo de bioseguridad, a fin de proteger la salud de todos para mantener activo el rubro y evitar más daños a la economía y que se pierdan empleos. A la ciudadanía también se le solicita que, por favor, denuncie a través de las redes sociales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre sobre las unidades que no estén cumpliendo las medidas preventivas. Entre las acciones que deben cumplirse están no permitir a pasajeros sin mascarilla, aplicar gel en manos de pasajeros y no sobrepasar la capacidad de las unidades. Nos vamos a las noticias internacionales. El gobierno de Nicaragua anunció este martes que, muy pronto, enviará un barco con alimentos a Cuba, cuyo gobierno enfrenta reclamos de la población por falta de alimentos y medicinas. Además, rechazó la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para discutir sobre la isla. En los próximos días, muy pronto, nuestro pueblo, nuestro gobierno, estará haciendo llegar un barco con alimentos nicaragüenses a Cuba para contribuir en estos momentos de pandemia, que incluye a la pandemia la peste yanqui que combatimos, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo en su alocución de todas las tardes. La también primera dama no informó la fecha del envío ni los alimentos que trasladará a esa hermana a Cuba, pero habló de su significado. En otra noticia internacional, una tormenta de arena que generó un muro de 100 metros de alto tapó por completo durante varios minutos a una ciudad localizada al borde del desierto de Gobi, en el noroeste de China, informaron autoridades locales. Se trata de Dunhuang, un lugar turístico en el que se encuentra una posta de la Ruta de la Seda, que desapareció momentáneamente devorada por una nube de polvo y arena, a raíz de una tormenta ocurrida el domingo, indicó la agencia de noticias AFP. Un residente de apellido Chang dijo al medio local Jimu News que la tormenta de arena llegó de manera abrupta y atravesó la ciudad en cinco o seis minutos. No podía ver el sol, aseguró el vecino, quien detalló que la ciudad, en la provincia de Gansú, no sufría una tormenta de arena tan fuerte desde hacía varios años. Al principio quedé envuelto en el polvo amarillo de la tormenta, luego se volvió rojo y finalmente negro, añadió. Una explosión en un parque empresarial de industrias químicas remeció el martes la ciudad alemana de Leverkusen y provocó una gran nube negra, dejando al menos una persona muerta, 16 heridas y cuatro desaparecidas. La Oficina Federal Alemana de Protección Civil y Asistencia en Desastres clasificó la explosión como una amenaza extrema y pidió a la población que se mantuviera en interior, apagar a los sistemas de ventilación y cerrase puertas y ventanas, según la agencia alemana de noticias DPA. Sin embargo, el Departamento de Bomberos de Colonia tuiteó más tarde que las mediciones de contaminación aérea no muestran ninguna clase de anomalía. Los bomberos señalaron que el humo había perdido altura, pero que seguirían comprobando si había toxinas en el aire. Y el colapso de una de las Torres Champlain, un edificio residencial en el sur de la Florida, Estados Unidos, dejó como saldo final 98 muertos tras la identificación de la última víctima recuperada de la zona del desastre. Con ello, y casi un centenar de fallecidos, se trata de una de las peores tragedias ligadas a una falla de infraestructura en la historia de la Unión Americana. De acuerdo con el New York Times, el hermano de Estelle Haydeja, una mujer de 54 años que vivía en el sexto piso del edificio colapsado, identificó los restos de su familiar y con ello las autoridades cerraron el conteo de las fatalidades acontecidas en el derrumbe. Hasta aquí las noticias en Sinfonoticias este día 27 de julio. Muchas gracias, que pasen una feliz noche a nombre del equipo de El Reportero Honduras. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Todas las noticias transmitidas en Sinfonoticias las encuentra detalladas en el diario digital. El Reportero Honduras. Fuera del camino, en la dirección correcta, con el periodista José Honorio Cruz. Periodismo para el cambio social, en Alianza, con el reportero Punto HN. El nuevo concepto en periodismo digital, con el periodista Alex Espinal. Buscas un empleo, haces turismo o andas de negocios, no busques más. Ya llegó a Honduras la app que te facilita tu búsqueda en cualquiera de estas tres áreas. Ve a tu navegador web e ingresa a trifacil.com, la app que te hará la vida más fácil. Descárgala del Google Play, App Store o App Gallery. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram. Trifacil te hará la vida más fácil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!